¡Oh! ¡Ahí viene la vida, ahí viene la vida! Hola ¿Qué onda? ¿Qué huele? ¿Para? Se presenta gratis Las motonas ¿Listo para dar herendía, eh? Para dar herendía ¡Hola, papito! ¿Qué te ríes, güey? Están las maruchas ¿Y esas marinas no las descontinuaron? No, nosotros las fabricamos ¿Y no son la marca Punch and Reese? Pues las íbamos a poner Pero luego dijimos, no, van a... Van a quedar todos, güey, así Miren, miren ahí Miren ese puntero, anda viendo a ver qué es el lacra ¿Siguió puntero? Después de 3 horas de cagar, güey ¿Y la gorra, pues? Nomás traes el suete, pero la gorra, qué? Se me perdió, güey, se me voló en el camino ¿Panchas de ahí, señora? ¿No la miraste, qué? No, güey Salió volando, güey Se me voló, güey Esta es la de mi papá, güey, ¿no, neta? No, güey ¿Neta? No, güey, no Estoy editándola Así que esto también ¿Me ve bien o no? ¿Cómo las aplicabas? A ver La agarrada así y la hacía así ¡Hora de puto! ¿Por eso te correteaban y te dan unas verguizas? No, esa ya fue a las 5 Por cagapalos, a la verga ¿Qué le hacemos a los cagapalos, güey? Si fuéramos ¿Él va a ser el que va a recibir el game bank? Sí ¿A poco jugabas béisbol y sí? No mames ¿Qué jugabas? ¿Qué posición jugabas? Banca izquierda ¿Y tú? Yo también jugaba a Bet, perra, pero no No mames ¿Neta? ¿Y si le llegabas a Humbo o no? No, 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 no Alcachir lo tumbaba así, güey ¡La verga! ¡La verga! Ya, güey, cortale la verga, güey Quiero decir algo, perra, me cogimos ¡Dilo! No, me cogimos con la cámara, pues ¿Qué estás tomando, pues? ¿Qué san madre? Absolut ¿Los borrachitos? Ah, ya puedo hablarme a Martin ¿Ya? ¿Está? Ten records ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, doña! Yo me lo voy a pistear ¿Quieres, güey? No, ¿me quieres? Quiero pasar ¿Eh? Quiero pasar ¿Por qué? No más, me quieres tirar mi pinche plato Por favor, le díselo ¡Ah, por favor! ¡Ay, la gente no tiene ocasión! ¿Tú también? ¿Mira? ¡Ey! ¿Están tomando? Puro juguito de pilla porque al rato te lo traen ¡Ey! ¡Bien estúpida, anda bien estúpida ya! ¡Ay! A ver, a mi abuelita, perra, anda bien excitada ¿Vamos todos estos a la vez? Abuela, cálmese, abuela, hombre Abuelita Aquí estamos operando la mery crema ¿América? La mery crema La mery no tiene ¿El chango curioso? Buenos días, buenos días Aquí está amaneciendo en Eréndida Son las 6.20 de la mañana La vista que tenemos Aquí nos estamos quedando en unos En unas casitas Ahorita todos están dormidos Ayer fue navidad Hoy se quedaron En la madrugada Quién sabe a quién se levantaron Digo a quién se... Se durmieron Y quién sabe a quién se van a levantar Aquí están los motones Allá están Todas estas Así se mira El amanecer A las 6.20 de la mañana Aquí en Eréndida Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Esta es la primera reiteada Porque Nos levantamos tarde todos El carnaval pagará por lo malo Y si no también la vida Y el tiempo va a decidir Soy el mismo que de modos explico Machi 14 años me gustó la línea Y muchas cosas aprendí La tana La tana Me respalda Si no mi cuando Y miento Comentando Saquen la empresa y el doctor para la clica. La guitarra con los chichis. Hola, verga. ¿Estás haciendo tú, pinche? Programando mi cámara. Hace como dos semanas. Quédate, mija. Estás arriba de la virgencita. Quítese. Respeto, motherfucker. Respeto. Respeto. Y el otro, pinches, pinches tortonas. Quítate la verga. Yo me dio sed a la verga. No, 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 no. Ah, miren la migra, miren la migra. Miren la migra. Ey, ese güey sí mira el video de la trompeta, güey. Mira, qué pedo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien culero? El puntero. Ah, sin gorra, güey. Sin gorra, güey. No lo van a reconocer aquí. Parece un pendejo, güey. Yo vivo por aquí, güey. Ah, tú hiciste el que hiciste esto, güey. Aquí le puse mi nombre, la fecha de nacimiento y todo. A ver. No, güey, como que para otra tenemos una pintura para ventarla. Ah, ese es cierto, güey. Bueno, y pues aquí estos son mis terrenos. Aquí cuando gusten puedo venderles algo. Pregúnten sin compromiso. Aquí tengo mi chivo, mi gallo, mi perro, mi otra perra. Ah, sí. ¡Ajálate, ajálate! ¡Hombre, mi hambre, puh! ¡Quémalo, quémalo, quémalo, quémalo! ¡Ajálate! 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 ¡Torroso, güey, no sabes manejar tu moto, güey! ¡Ajálate! Yo lo sé manejar, yo me caí bien, pasé de verga, porque yo soy... ¡Ajálate! 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 ¡No ponemos de uno, güey! ¡Por favor! ¿Dónde venías? ¿Dónde venías? ¡Estas son las mañanitas que canta el Rey David! Las mañanitas, las mañanitas, las mañanitas, las mañanitas. Las mañanitas. Cuando nos pague. Cuando apague, cuando apague. ¡Hola, hola! ¡Se quedó, se quedó! ¡Ajá, la quedó arriba! Ahí vienen los otros, ahí vienen los otros. Hay que cantar a las mañanitas. Ah, sí. Vamos a cantar a las mañanitas, a las mañanitas también. ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Se ve! ¡Qué chivabón del otro! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¿Qué están los hongos? ¡No mames! ¡Mira! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! Porque después de tantos sufrimientos yo ya subí la colina donde mucho tropecé. No todo ha sido malo y no es mentira y nunca me dejó caer. Me ven siempre al lado de mi señora. Al fin está para todo y con ella yo también. Y con la vida tengo pleito de hace rato. Me quito lo más asombrado. Sabes cuánto daría porque estés aquí. ¡Ajá, la virga! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, jajá! ¿Toma para el aire, no? No dije que yo a la espalda, cuando miré que se paró dije que yo a la espalda dije que yo a la espalda dije. No, 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 no. Está sufocado, no más. ¡Ajá, jajá! Después de la tragedia Nunca me había tumbado y siempre tiene que haber una primera vez, gracias a Dios no pasó nada Arre 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 no me ha chompa la verga No mera que esta Dale 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 No pasa nada no pasa nada arre dale Sin mollera la verga Pobre mollera la verga Le arre 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 no necesitan los de la alta RR sobre, sobre, sobre y si bro y si bro no calo dale 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 1,2,1,2 echele una patada echele una patada echele una patada jajaja al Kevin el Kevin el Kevin va a agarrar el guente y le va a empezar a hacer asi jajaja le dicen el ganchito pa el ganchito por que? el chamarrito el chamarrito es el otro andan haciendo sus cositas aquí telcel? como que telcel? como que telcel? a quien le pusiste telcel hijo de la verga de quien? de que hablas? se miró telcel dice a este pendejo jajaja dale 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 el puntero quítate la gorra quítate la gorra wey no se valen navajas 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 wey que el honda no prende wey dice jajaja 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 se rinden? jajaja 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 jaja jajaja part Bundesregierung jajaja jaja jajaja quito hunter ant tän, quito jajaja ahorita a la de cala de cala de cala con sus cigarritos y todo señorita al ring al ring mija porque va a estar bueno los vergazos y no no en la cara no en la cara no en la cara no la fogata la verga no no en la cara no en la cara no ven camaraya hola 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 a la verga dale dale No se arde, no se arde No en la cara, no en la cara ¡Rantes! ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡Oh, no se arde, no se arde! ¡Viva, viva! ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡Se le quebraron las uñas! ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡Andale! ¡Oh! ¡Que no traes nada y eres de la Army, dice! ¿Cómo te p... Mira? ¡Jorgel Curioso, Jorgel Curioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sigue con la suspensión esta, güey? ¿No quiere salir, no quiere salir? ¡No! ¡Ah, tiene cambio! ¡Ja, ja, ja! ¡Con razón! ¿Cómo dejaste que más poquito, güey? No, es que la dejé poquito en el sol, güey, pero no pasa nada Aquí se toma así, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Saquen un plan ¿Así le pasa a los ú�os? ¿O qué? ¡Sí! ¡Je pega! Ya estoy lista para la formación de sauver ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Saca en la ruta Quiero... Si no tienen race ni me hable, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Chupadelo Vamos a decir un secreto No se creen, no se No pa Los fans no se le puede decir eso Los fans no? Que les dice? Diles algo emocionante Esto me agradecido Yo de verdad Salió verga Salió pura verga Como cuatro motos se chingaron más Cuatro motos Ya se Ni pedo Fue hoy no ayer Señor puntero Despide el video por favor Despide el video por favor Despide el video Despide el video Despide el video Despide el video Abuelita Abuelita por favor despide el video Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Si todo el mundo quiere pelear verdad Mijos y nomás que andar peleando Andes con el Rey Misterio Mis gustos las motos Pancho Racing Es el club que represento Cada que voy a rufear Al béisbol y a toro Traigo el número 10 En la camiseta Ramírez Así no más También me gusta Agarres